Lo último que se confina es el ingenio y la imaginación. En el Colegio Gesta de Oviedo, los alumnos de infantil han abierto un museo en casa. Cada semana intentamos proponer no solo actividades de trabajo de mesa, sino también juegos, retos, que impliquen, que puedan contribuir al desarrollo de las diferentes inteligencias y talentos, aunque sigamos confinados en casa. El resultado es este. Andrei y Daniel nos llevan por los clásicos El Greco y Martínez Mazo, pero para clásico y Jan. En su casa está el Louvre. En esa clase hay clase y dos gollas, el de Francesca y su perrito rosa y el de Javier y su unicornio. No solo arte español, también de fuera, Van Eyck con Eduardo, la clásica niña de la perla de Bermen recreada por Marina. La idea surgió porque una familia nos envía una imagen de que estaban participando en esta actividad en un museo de Holanda. Vemos que estas actividades tienen un impacto muy positivo en nuestros niños y niñas y es agradecer fundamentalmente la participación que tienen las familias. Somos conscientes de que muchas familias están teletrabajando, lo que implica un gran estrés para ellas, incluso están trabajando en el sector sanitario. Hay cuadros más modernos como el de Valentina recreando la obra de Munier, o este Sorolla de Laura y Mara. Más modernos aún, Nelsi y su Frida Kahlo, Lira y Vega con Warhol, o Victoria y Bianca que están en la vanguardia. Un grito de modernidad que podría decir Enol. Por haber, en este museo hay hasta esculturas, la de los dos pablos, una clásica, el discóbolo, y otra de aquí al lado, el viajero, de Eduardo Úrculo. Y aquí ven a los profesores que han dejado la clase hecha un cuadro.